Muy buenos días, entonces damos inicio a la actividad. Mi nombre es Javier Caicedo, soy residente del tercer año de medicina interna de la Universidad de Antioquia. Hoy daremos inicio entonces a la actividad del Ateneo Clínico, una actividad sobre una mujer con síndrome constitucional, debilidad y disestesias. Agradecimiento especial al profe Jairo Rivera, internista de la Universidad de Antioquia, actualmente en el Hospital Pablo Tobón Uribe, por su acompañamiento durante la actividad. También a los servicios de reumatología y de neurología, los doctores Andrés Ramírez, Carlos Horacio Muñoz y el doctor Mario Ardila. Damos inicio entonces. Bueno, el itinerario, primero haremos un planteamiento del caso, luego pasaremos a un desarrollo del mismo, intercalándonos con preguntas a las especialidades, finalmente una breve revisión y unas conclusiones y se abrirá el espacio para la discusión. Entonces, la paciente consultó en octubre del año pasado, refiriendo que se sentía mal, refería a seis meses de evolución de una pérdida de 12 kilos, asociada a amialgias con una debilidad que se evidenciaba principalmente al levantarse de la silla y al subir escaleras, con una rigidez matutina y de más de una hora de duración y artragias en las manos, asociada también a disestesias predominantemente en miembros inferiores, pero también en las manos. Había consultado previamente a su IPS primaria, donde solicitaron unos paraclínicos iniciales en los que resaltaba una leucopenia con linfopenia. Por persistencia de la sintomatología, la paciente consulta nuevamente y es remitida para estudio intrahospitalario. A la revisión por sistemas, destacaba una caída de pelo abundante, sin evidencia de úlceras en mucosas, negaba fenómeno de Reino. Tampoco fotosensibilidad comentaba, al parecer también, aunque un síntoma un poco dudoso, algo de disnea, sobre todo al subir escaleras, negaba dolor precordial o palpitaciones ni dolor abdominal. Como antecedentes resaltaba una diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace 30 años con retinopatía diabética, varios antecedentes familiares de diabetes mellitus, como quirúrgicos con lesitectomía, tres cesáreas y amitalectomía, una ex fumadora con un IPA de 2, y recibía de medicamentos ambulatorios estos antidiabéticos orales, naproxeno, para los dolores y propranolol. Al ingreso al sitio donde consultó, tenía unos signos vitales normales, con un IMC en 20.9, llamaba la atención una pérdida de masa muscular temporal, sin evidencia de úlceras en mucosas o adenopatías, con un signo del squeeze test positivo, además evidencia de artritis en muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales e interfalángicas distales. Llamaba también la atención la presencia de nódulos de Everdeen. No tenía evidencia de octalmo ni de cefaloparecia, tenía una cuadriparecia proximal simétrica, cuatro más en los hombros, cuatro en tríceps, cuatro más en soas y el resto en cinco, con unos reflejos simétricos de dos cruces y respuestas plantares flexoras sin ningún otro tipo de déficit. Comentaba también disestesias a la colpación superficial en los miembros inferiores. Entonces, esta fue la presentación de la paciente y quisiera preguntarle al profe Jairo, teniendo en cuenta que él ha demostrado siempre un entusiasmo en enseñarnos sobre razonamiento clínico, quisiera preguntarle cómo aproximarse a estos pacientes que pueden tener una sintomatología múltiple o inespecífica. Y la segunda pregunta es cómo enfocar entonces el síndrome constitucional con el que se presentó la paciente. Bueno, buenos días por la invitación. Muchas gracias. Antes que nada, pues gracias por la notación. Digamos que para empezar un proceso de razonamiento hay que entender que todo tipo de razonamiento tiene un propósito y el propósito está marcado en lo que yo quiero buscar, lo que quiero comprender es la enfermedad. Entonces, tengo que hacer un punto de vista clínico para eso. Debo tener suposiciones clínicas que me hagan pensar que estoy viendo. Las implicaciones y consecuencias de mi enfoque, haciendo me llevan. Igualmente, una pregunta clínica que me cuestione o me haga entender hacia dónde quiero llevar mi razonamiento para hacer que sea algo factible y que tenga sustento para realizarse dentro de la interpretación del tema. También tengo que tener una buena información clínica a partir de la clínica. y una información de esa clínica e inferencias de lo que estoy viendo para poder adaptarlo en el caso del paciente. Igualmente, debo tener muy claro también las implicaciones y consecuencias de mi razonamiento porque eso puede implicar tanto el diagnóstico adecuado o no acertado o una explicación inadecuada de mi paciente que puede llevar posteriormente tal vez a problemas en la concesión de la enfermedad. Y siempre regirse pues como por unos principios básicos de razonamiento que todos intentamos aplicar siempre, pero que lo aplicamos muy libertarios o lo hacemos muy poco hacia el punto de que tenemos que ir de comprender que no son releves de oro o Rolls of Tom, pero por ejemplo uno de ellos es la navaja de Ockham, que es el principio parsimonia, que todo lo más probable que sea eso es lo que hay. Y tener el victim de Hickham que dice básicamente que es lo contrario al principio de la navaja de Ockham, que nos dice que siempre una persona puede tener dos enfermedades comunes o tener una enfermedad rara con otra acompañante. Y el de Sherlock Holmes que nos dice básicamente que uno tiene que buscar, cuando todo no está muy claro, buscar las cosas más raras que luego le expliquen el proceso fisioterapéutico del paciente a uno como médico. Siguiente, por favor, Javi. En general, pues yo les planteo estos pasos como, la experiencia está un poco cargada, pero para comprender un poquito el proceso de cómo podemos generar nuestro proceso de razonamiento y básicamente lo primero es tener una información adecuada. Lo segundo es escuchar muy bien al paciente, tener una escucha muy activa, una escena clínica contada por el paciente y que luego yo tengo esta clínica también tipo de observador contrario que me ayude como a ver mi razonamiento, me pueden ayudar como la obtención de información puede ser como complementaria. Y el examen físico dirigido para hacerlo un poco más organizado. Lo segundo y más relevante en este proceso básicamente es generar hipótesis iniciales, las hipótesis iniciales son lo que llaman a veces empeliculamiento, que mi residente me hizo mucho eso, pero yo creo que el residente siempre les digo lo mismo, empelicúlese porque así usted va a aprender. Y si usted puede generar hipótesis lo más que pueda, va a ser mucho más sencillo que cuando estemos ya en la parte de generar las preguntas y problemas, usted pueda identificar qué problema hay y para dónde crear el caso. Tenga muy claro que entre más hipótesis genere y más casos tenga previos a la mano, va a poder generar un poquito más de patrones y hacer un poquito mejor el razonamiento. Los patrones usualmente se dicen que son de los expertos, pero también los novatos en el razonamiento van poniendo aquí a partir de la adquisición de nuevas experiencias con los pacientes, un poquito más de experiencia a la hora de ver los patrones. También hacer guiones o scripts mentales de las enfermedades. Los scripts son una teoría del conocimiento que nos permite como comprender cómo las enfermedades, los expertos las hacen marcadas para el razonamiento y permiten entender hacia dónde se está dirigiendo la información que es nuestro paciente para clasificar nuestras enfermedades y siempre que hacemos razonamiento tenemos que reflexionar sobre las hipótesis preguntándonos si lo que estamos viendo es si es correcto o no. Y la estrategia de razonamiento que queríamos utilizar, pues una de las más básicas y la que usualmente utilizamos y son casi todos los novatos es un método hipotético deductivo donde desordenaron a lo específico, se hace una lista de diagnósticos ya de las hipótesis previas, se hace inclusión y exclusión, posteriormente se hace el diferencial ordinal de diferenciales y se hacen unas preguntas retóricas como sí, entonces, luego, pero sí, no. Y en ese escenario observo esto y cuál sería el peor escenario del que me estoy enfrentando y unos elementos de soporte. Otro también punto importante es el análisis falleciano que nos dice que estamos acostumbrados que ya se basa más como en la probabilidad que estoy observando a la hora de entender el proceso psicopatológico de mi paciente y cuál es la probabilidad de que esos síntomas me expliquen esto, cuál es la probabilidad a partir de unos hallazgos que esto me explica, es muy basado en la evidencia que todos practicamos y es otro método también muy útil para análisis de la situación. No obstante, sugerencias personales que empecemos primero con el análisis hipotético deductivo para lograr como un enfoque más completo. Y cuarto, y esto es muy importante, y es la defensa del residente y de los estudiantes. Ya hicieron todo el proceso. Al cuarto paso, el más importante de todos, cuando se enfrenta a su profesor o a su contraparte, haga su hipótesis, una tesis que sea demostrable. Tu tesis tiene que ser muy bien sustentada para que, primero, pueda realizar su diagnóstico, segundo, demostrar el diagnóstico y tercero, entender dónde está la búsqueda del razonamiento. Y todavía nos vamos a perfeccionar un poquito nuestro razonamiento clínico a hacer una pausa activa, a decir, lo que estoy diciendo realmente es correcto. Entonces, algunos dicen que es el punto útil de cuando las personas hablan solas, que están pasando ronda y comenzan a hablar a sí mismos. Ese punto es muy importante, porque uno se escucha qué está diciendo. Entonces, yo tengo un colega mejor con Roberto, mi amigo Roberto de Navidad, que él hablaba solo y comenzaba como a decir, y yo al principio entendía, pero ya entendiendo y conociendo a Roberto, entiendo porque él habla solo cuando puedes saber pacientes y accesar lo que piensa. Igualmente, dejar una pausa en el pensamiento es muy útil. Y el análisis de causa-efectos, si hago esto, qué consecuencias tienen el paciente, las implicaciones de la letra a la mariposa. Si hay una letra en Japón, eso es que puede suceder en otro sitio del mundo. Y siempre considerar los diferenciales, a pesar de que mi tesis sea muy sólida, siempre tienen que considerar los diferenciales, siempre tienen que estar observando qué se me pudo haber escapado dentro de lo que estoy haciendo, palaje y sesgos de encuadramiento y sesgos de cierre prematura. Siguiente, Javi, por favor. Ahora bien, la pregunta de Javier es un poco compleja, porque es que, digamos que yo hice una analogía, pues como cuando uno va al San Alejo o a una caja de herramientas, uno no sabe cuántas herramientas tiene que utilizar, va a Home Center y compra eso, y uno no sabe para qué y ver tantas cosas. Entonces, digamos que yo traté como de decir un síndrome en específico, dentro de mi razonamiento, por lo que es título, para comprender que, digamos, los pacientes que tienen síntomas en específico se convierten en eso, en un montón de quejas de muchos órganos que no sabemos cómo interpretar, o que básicamente terminan frustrándonos a la hora de generar la interpretación de los síntomas del paciente. Entonces, yo traté como de hacer una cosa más hacia el punto de qué percibe ese paciente, de quién es médico, quién es el médico, y ese médico, qué espera ese paciente de él. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que uno es un curandero, o sea, uno tiene títulos universitarios, pero uno siendo un curandero en la filosofía de las personas del común, o sea, es una persona que busca curar y ayudar a las personas, y dentro de eso también hay cierto misticismo que pueda ayudarlo a uno, como a comprender la epistemología de la persona a la hora de comprender los procesos de salud de enfermedad. Hay una cosa muy importante, en mi experiencia que tuve con un programa previo que se me da huérfana, hay que tener mucha paciencia con el paciente, porque eso es lo que hace verdadero sabios. Si uno se desespera, si uno empieza a buscar primero el diagnóstico, es donde se pierda, porque uno escucha. Y siempre hay un sesgo que puede ser muy útil o muy presente dentro del enfoque diagnóstico, y es que hay sesgos de encuadre y de presuposición afectiva. Ese paciente que ya me mandan con el diagnóstico, que es canzón, que tiene síntomas que nadie sabe que tiene, que básicamente nunca aclara qué es lo que está pasando. Ese paciente es el que termina haciendo un encuadre previo y la predisposición afectiva que le genere a uno, como que no me gusta ese paciente porque ya viene con mil síntomas, o menos es que tiene. Escuchar atentamente y ser empático hace parte, después de su paciente logra hablar un poquito más, expresarse un poquito más, decir qué siente. Y a la hora de hacer ese caso, que sea completa, yo le llamé un día de pesca en la ciénaga. Cuando era niño, yo iba con mis papás a la ciénaga del Sucre y allá pescábamos con un transmayo, que es una gran red que uno se mete a la ciénaga y comienza a pescar. Y uno saca de todo tipo pescado, mojarra, bocachico, barbudo, todo lo que sale. Y las preguntas abiertas son nuestro transmayo para tener ese tipo de síntomas con síntomas abiertos. Preguntas muy abiertas de cómo se siente, cómo va todo. Muy general, eso permite que los pacientes comiencen un poquito a abrirse. Luego de eso, hay que depurar la pesca, elegir qué pez de ese transmayo gigante quiero tomar para interpretar el síntoma del paciente. Después de que ya tengo mi pescado en la mano, de mi pez ya está un pescado, con eso la visceración del síntoma, con eso sí a explorar ese síntoma, cómo está, cómo se interpreta, qué pasó, cómo le está produciendo todo esto, cuáles son los disparadores que hace el paciente, sean biológicos o psicológicos, y también qué impacto tiene ese síntoma de ánimo, calidad de vida del paciente, y averiguar muy bien la escena médica previa y psiquiátrica para evitar, pues para entender si de pronto estamos modificando o no la enfermedad. Pero no empezar al revés. Digamos que el examen físico debe ser dirigido a buscar lo normal y básicamente buscamos lo normal para poder encontrar lo normal. Si yo empiezo a buscar lo anormal, me voy a perder porque ya hay un sesgo de búsqueda activa y ese es un sesgo muy frecuente en ese tipo de pacientes que de entrada cualquier cosa que hagamos buscando las síntomas anormales iniciales nos va a confundir. Entonces también implica mucha posibilidad de evitar sesgos de cierre temprano y de anclaje de diagnóstico. Los estudios diagnósticos generales, siempre hacemos un paciente buscando qué tiene, pero tienen que ser dirigidos básicamente a las condiciones que sean potencialmente mortales o discapacitantes en el paciente o que tengan una relevancia clínica importante. Y siempre lo que buscamos es confirmar las hipótesis que estábamos allá, más allá de lo biológico, sea que tengan pacientes de una enfermedad psiquiátrica, una epidomialgia u otra enfermedad funcional, antes de achacar al revés nuestro diagnóstico principal. Siguiente diapositiva, Javi, y terminamos la interpretación. Javi me preguntó sobre la opción constitucional. Yo, dentro del razonamiento, me pregunto lo mismo. Entonces, yo, ¿cómo podría, como internista, enfocar un síndrome constitucional y entender qué es lo que pasa? Pues, básicamente, vamos a tener dos grupos, y eso va a ser lo más útil. Un síndrome constitucional de tipo inflamatorio, en el cual tenemos mediación de nuestro sistema inmunológico con una respuesta inmune persistente, secreción de interleuquinas, y de fantasía tumoral y otras sustancias que pueden afectar grandes partes de nuestro funcionamiento corporal, y van a ser las clásicas de la provincia, la tuberculosis, el VIH, las hemoplasias sólidas hematológicas, pero también otras enfermedades sistémicas, como ocurre con la vasculitis, que pueden producir una cosa que se llama la cachexia reumatoide, que también pueden producir, pues, estado inflamatorio, la falla cardíaca, la enfermedad reumatológica, el estadio muy avanzado, y hemodiálisis, la enfermedad prentestinal, la EPOC, como enfermedades crónicas no transmisibles, que también, algunas de esas no transmisibles, que pueden también generar estados inflamatorios, y de síndrome interstitucional, siguen. En la otra parte, tendríamos el síndrome no inflamatorio, que son usualmente enfermedades, que no usualmente se asocian a inflamación sistémica continua, pero que sí hacen, por 20 años fisiopatológicos, la alteración en la masa muscular y el peso corporal, y otro funcionamiento, que también pueden ser alteración de dilución, que lleva a alteración en la alimentación, la despreparencia del síndrome periódico, que lleva a vómito persistente, los pacientes que tienen mala absorción, o sobretenimiento arteriano, enfermedad arteriaca, o incluso en la naturaleza intestinal, también las pancreatitis crónicas, el prestevirismo, por la diarrea y el estado catabólico, la asistencia suprarrenal, la diabetes mellitus, en un estado muy avanzado, también por producir ciertos hallazgos efectivos de esto, y la dieta de emocionales, de inutilidad esofágica, y la anomalía esofágica, que impida tener esos alimentos, entre otras enfermedades, o condiciones que tenemos que tener presentes, a la hora de enfocar esto. Y los testornos psiquiátricos, que van a ser la anorexia nervosa y la bulimia, u otros tipos de trastornos, que pueden acompañar en este tipo de situaciones. Sería mi interpretación como clínico, y dentro de razonamiento. Y muchas gracias, y nuevamente, el salario de la 7 es el mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, por su interesante participación, profe. Bueno, y continuando entonces con el enfoque de la paciente, se solicitó unos paraclínicos iniciales, se resaltaba en el hemograma, una hemoglobina de 12.6, una anemia normocítica, con una leucopenia, a expensas de linfocitos, unos linfocitos con un recuento de 400, con una hemoglobina glicada en 7.7, una glicemia en 178, la química pues esencialmente normal, a excepción de una BSG en 90, con una PCR normal, una CPK normal, función renal, y perfil bioquímico hepático normal, al igual que los hidroeléctricos, que los electrolitos, y un parcial de orina también esencialmente normal, una radiografía de tórax sin alteraciones, y entonces se encuadró a la paciente con unos, digamos que tres diagnósticos sindromáticos, síndrome constitucional, debilidad proximal, y disestesias. En esta aproximación, se llevó entonces a la paciente unas imágenes contrastadas, en donde se evidenciaba un grosamiento gástrico inespecífico, y una leve hepatomegalia, se llevó a endoscopia de vías digestivas altas, que resultó normal, con una ferrocinética, que soportaba más bien en una anemia de la enfermedad crónica, con una B12 normal, sin evidencia de carenciales, un perfil tiroideo también normal. Considerando pues las mialias, las artritis y la debilidad proximal, se solicitó autoanticuerpos, tenía unos ANAS positivos, un patrón homogéneo y citoplasmático, con unos títulos significativos, anti-DNA negativo, y un factor reumatoide negativo, con una hipocomplementemia leve, a expensas de C4, y llamativamente un PUMS directo positivo en tres cruces, con presencia de anticuerpos calientes. Sin embargo, no teníamos evidencia de anemia hemolítica, y en el extendido de sangre periférica, simplemente se evidenciaba la linfopenia, sin alteración en la morfología de ninguna de las líneas. Se solicitó una radiografía de manos y pies, que resultó normal. Y entonces, pasamos al enfoque de la debilidad. Recordemos entonces cuál es la vía, cuáles son las vías motoras, ¿cierto? Empezando desde la corteza cerebral, hasta terminar en la unión neuromuscular, y el músculo esquelético. Lo principal es, en cuanto al enfoque de la debilidad aguda, no traumática, es siempre empezar por el ABC, siempre descartar las causas emergentes, que tengan una posible intervención, que requiera una ventana de tiempo específica, y que si no actuamos rápidamente, podamos perder este momento, para ayudarle al paciente. Entonces, ACVs isquémicos, compresiones medulares, disecciones aórticas, afectación por tóxicos. Después de eso, entonces, podemos pasar a una evaluación más de la localización, de la posible localización de la lesión. Recordemos entonces que las motoneuronas superiores van a cursar entonces con un predominio de debilidad más distal, con compromiso más de los extensores, un aumento de los reflejos, pueden acompañarse de pérdida sensitiva, dependiendo de dónde esté la lesión, y puede tener un compromiso que puede ser tanto asimétrico como simétrico, dependiendo de si lo que estamos afectando es la corteza o alguna de las vías piramidales, o si estamos afectando entonces de manera axial la columna vertebral, generando una cuadriparecia, una paraparecia. Después, si pasamos entonces a las motoneuronas del hasta inferiores, del hasta anterior, entonces podríamos tener ya un patrón un poco más variable, que puede ser tanto distal como proximal, que hay un poco más de predominio de los músculos extensores, que los reflejos van a estar afectados dependiendo de la enfermedad, por ejemplo aumentados en la esclerosis lateral aminotrófica, pero en el polio van a estar disminuidos. Es muy raro que este tipo de lesiones medulares, digamos lo anteriores, cursen con pérdidas sensitivas, pero sí van a tener los pacientes atrofia y signos de denervación, o sea, atrofia y fasciculación. Después, ya sea las raíces nerviosas o los nervios, entonces van a generar una debilidad específicamente de las estructuras de los músculos inervados por esa terminación nerviosa específica. Y en cuanto a la unión neuromuscular, entonces vamos a tener un predominio de una debilidad más central, sin evidencia de pérdida sensitiva, y los reflejos van a estar conservados, a menos que haya una atrofia muscular importante. La debilidad de origen muscular predomina puntualmente, es principalmente proximal, y no tiene pues tampoco pérdida sensitiva asociada, ni tampoco cambios en los reflejos, como les decía, a menos que tengamos una debilidad importante. Nuestra paciente entonces tenía principalmente una debilidad proximal, esto es más fácil evaluarlo preguntando por actividades específicas, como subir escaleras o levantarse de una silla, por lo cual tenemos unas posibles pescausas, por ejemplo una miopatía aguda, una miocitis, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, porfirias, o por ejemplo Lambert-Hitl. Bueno, entonces, haciendo el enfoque de la paciente, si tenemos una debilidad sin signos de motonerona superior o inferior, entonces nos preguntaremos si estos síntomas están asociados a repetición, que no era el caso de la paciente, y si tenía una debilidad asimétrica, lo cual también no se presentaba en la paciente. Si teníamos unos síntomas sensitivos que nos podrían orientar a una posible neuropatía, que en el caso de la paciente, digamos que podríamos haberla explicada por su diabetes, ¿cierto? Pero, llamativamente, esta debilidad tan proximal no se encuadra fácilmente con una neuropatía de esta etiología. Entonces, nos preguntamos si esta debilidad presenta también dolor, y de las causas más frecuentes de debilidades simétricas proximales con dolor, pueden ser compromiso por estatinas, cloroquinolonas, rardomiolisis, o miopatías inflamatorias. Para eso, entonces, solicitaremos unas enzimas musculares, autoanticuerpos, y se considerará, entonces, dependiendo de los resultados, posiblemente un panel de miopatías o una biopsia de músculo. Para todo este enfoque de la debilidad, entonces, nos ayudará mucho la electromiografía y la neuroconducción, ya que nos podrán dar principalmente el patrón de la debilidad del paciente, si es de compromiso axonal, si es desmielinizante, si es más bien miopática o si es, por ejemplo, de ruptura de los nervios o de nervación. Como una posible explicación de todo esto, se pensó en una crioglobulinemia, ¿cierto? Podría encuadrar los tres síntomas principales, sin embargo, no teníamos datos que nos la soportaran, un perfil infeccioso negativo con una electroforesis de proteínas que no evidenciaba un cambio específico, simplemente un aumento en alfa 1 y una hipergama de base ancha con una inmunofijación negativa y finalmente unas crioglobulinas negativas. Se solicitó entonces la electromiografía que lo que evidenció fue una ausencia de las respuestas sensitivas de los miembros inferiores, que no había inestabilidad de membrana cuando hacían exploración con aguja del hemicuerpo derecho y que el hallazgo positivo, sobre todo en la zona escapular, fue un reclutamiento temprano, potenciales de acción de unidad motora de corta duración y de baja amplitud y un aumento de los polifásicos en reposo. Todo esto nos sugiere entonces una polineuropatía posiblemente axonal y un patrón miopático sin evidencia de inestabilidad de membrana y pues sugiere que en caso que se requiera alguna biopsia se podría utilizar esta área de la región escapular. Entonces, con este resultado fue la paciente evaluada por neurología quienes consideraron que muy probablemente esta polineuropatía era asociada a diabetes mellitus de todas formas por la sospecha de una miopatía inflamatoria se solicitó entonces una aldolaza que resultó normal y aquí entonces quisiéramos preguntarle al doctor Mario Ardila por parte del servicio de neurología cómo podríamos interpretar estos hallazgos de la electromiografía y la neuroconducción de la paciente y específicamente en el paciente diabético cuando sospechar una neuropatía no diabética. Hola, buenos días, ¿me oyen? Sí, perfecto. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, de pronto podremos poner el informe. Claro que sí. Vale, bueno. Digamos, en un estudio de electrodiagnóstico tiene como tres componentes principales, son las neuroconducciones sensitivas, las neuroconducciones motoras y como tal el examen de aguja o lo que es la electromiografía propiamente, además de algunas pruebas especiales como las respuestas proximales, los test de estímulos repetidos que ya son según ciertos escenarios. Entonces, en este paciente en primer lugar se encuentra esta ausencia de respuestas sensitivas en los miembros inferiores en este caso describiendo como normales los de los miembros superiores. Esto, la afectación de las respuestas sensitivas nos categoriza como que hay un proceso a nivel del nervio periférico o al menos desde el ganglio de la raíz dorsal hacia afuera. A partir de ahí uno lo que busca es como caracterizar el hallazgo. En el caso de esta paciente la presencia de la ausencia de las respuestas sensitivas en los miembros inferiores conservándose las de los superiores no sugieren una neuropatía dependiente de longitud. Es decir, este predominio distal es lo que sugiere esta afectación. Lo otro es que se categoriza como una polineuropatía. Cuando uno habla de polineuropatía habla de que hay una afectación bilateral y en general simétrica lo cual es diferente a por ejemplo otros procesos como las mononeuropatías múltiples o también llamadas neuropatías multifocales que es cuando hay afectación de nervios específicos nombrados de manera asimétrica y como individual o sumatoria. Lo otro que nos habla de estas respuestas sensitivas y es la conclusión a la que llegan de posiblemente accional es puesto que al no haberse detectado como tal las respuestas no se puede caracterizar con certeza si el proceso es de desmielinización o de daño axonal. Sabemos que el daño axonal se caracteriza por una reducción en las amplitudes de los potenciales nerviosos mientras que un proceso de desmielinización tiene ciertos cambios característicos como la prolongación de las latencias distal la disminución de la velocidad de conducción o la presencia de bloqueos de conducción. La conclusión como posiblemente accional tal vez apunta al hecho de que como las respuestas motoras no mostraron una alteración que sugiriese desmielinización en ese sentido se sugería la posibilidad de hacer un origen axonal fácilmente un proceso axonal o desmielinizante también pudiese llegar a haber una ausencia completa pero en los axonales sería un poco más típico. Las neuroconducciones motoras en este caso fueron normales y finalmente la otra parte es la exploración con aguja mostró signos de un proceso miopático a grandes rasgos la aguja nos va a permitir definir un proceso como miopático o neurogénico en este caso en particular la definición como miopático es por esos hallazgos que describen al haber una pérdida de fibras musculares los potenciales de acción de las unidades motoras que recordemos que son todas esas fibras musculares inervadas por una misma motoneurona finalmente en el hasta anterior de la médula por haber esa pérdida de fibras musculares los potenciales tienen una menor amplitud una duración más corta un aumento de polifásicos y por haberme por ser por así decirlo tener más dificultad para lograr una misma contracción para un mismo nivel de fuerza por eso se reclutan más unidades con un esfuerzo pequeño que es el otro hallazgo en los procesos miopáticos el reclutamiento temprano finalmente esa caracterización como ausencia de inestabilidad de membrana es otra de las partes que es lo que se conoce como la actividad espontánea es decir en ausencia de contracción voluntaria y que su presencia es característica por ejemplo de los procesos neurogénicos o de enervación pero también se puede ver en ciertas miopatías en particular algunas como las inflamatorias pero no exclusivo a estas también se puede ver en procesos tóxicos en algunos procesos metabólicos realmente no es un hallazgo muy específico pero en general en una miopatía inflamatoria por ejemplo que esté activa suele uno esperar la presencia de inestabilidad de membrana y lo otro es que el hallazgo es proximal entonces finalmente tenemos dos procesos un proceso de neuropatía sensitiva y un proceso miopatía las opciones cuando uno ve eso son dos uno o que sean dos procesos aislados es una opción o que ambos estén en el contexto de una misma etiología hay ciertos procesos que se conocen como neuromiopatías que son algunas entidades que simultáneamente hacen afectación de las dos partes eso se puede ver un poco más en algunas en algunos agentes tóxicos por ejemplo la colchicina de cloroquina de la minadrona algunos procesos infiltrativos como la infiltración por sarcoidosis o amiloide o también en la neuromiopatía social del cuidado crítico o algunos procesos inmunes también como algunos procesos vasculíticos o paraneoplasia en el caso en particular es un poco más difícil porque los hallazgos se vieron uno a nivel distal en los miembros inferiores y el otro a nivel proximal en los miembros superiores entonces pudiesen ser cualquiera de las dos opciones pero pudiesen no estar relacionados respecto a la segunda pregunta que es en el paciente diabético cuando sospechamos una neuropatía de origen no diabético ahí lo primero a definir es que la neuropatía diabética no es una sola entidad son muchas hay muchas formas de presentación pero a la que uno usualmente se refiere es a la presentación más característica que es la polineuropatía simétrica distal de la diabetes que para ver cuáles son los hallazgos que uno pudiese sugerirle que sean no diabéticas hay que caracterizarla y que típicamente esta neuropatía es una neuropatía de lenta evolución y aparición que es simétrica que es distal o sea dependiente de longitud en la cual suelen en la cual predominan más los hallazgos o síntomas sensitivos sobre los motores y dentro del aspecto sensitivo predomina más la afectación de las fibras pequeñas es decir síntomas como dolor parestesias disestesias sobre los de fibra gruesa como por ejemplo la afectación de la propriocepción y que finalmente lo característico en el electrodiagnóstico es un daño es una afectación axonal entonces en base a eso los hallazgos que uno pudiese sugerirle una neuropatía de un origen alterno son todos aquellos que sugieran un patrón o curso inusual en relación con este tipo de con este tipo de polineuropatía diabética en particular por ejemplo cuando hay una progresión rápida de síntomas la neuropatía diabética en general es de lenta evolución una progresión rápida o aparición rápida de síntomas puede sugerir otro tipo de neuropatías como una neuropatía desmilinizante aguda o una neuropatía vasculítica etcétera cuando hay una simetría marcada de los hallazgos que pudiesen incluso llegar a ser sospechar una neuropatía multifocal como lo es en las vasculitis por ejemplo o un proceso digamos de raíces nerviosas es otro diferencial cuando el hallazgo es no dependiente de longitud es decir que uno encuentra de entrada mucho compromiso a nivel proximal compromiso a nivel de nervios craneales o a nivel del tronco como tal o que la afectación de los reflejos que usualmente debería seguir como la afectación de las otras partes lo sensitivo y lo motor se ve de manera difusa todo eso puede sugerir algún otro tipo de caos lo otro es cuando hay una debilidad prominente o el compromiso motor es predominante sobre lo sensitivo usualmente el paciente diabético es en esta neuropatía característica no es hasta que ya está establecido el compromiso sensitivo con un compromiso en guantes y botas largas que de pronto uno puede empezar a notar algunos hallazgos motores principalmente a nivel vista en los miembros inferiores y que otras cosas pueden sugerirlo cuando hay afectación de nervios craneanos cuando hay afectación ventilatoria o cuando digamos la aparición es relativamente rápida para lo esperado en el curso de la diabetes algunas pistas de esto pueden ser una diabetes con un tiempo de evolución conocido sobre todo si se ven las tipo 1 y que esta complicación de la neuropatía aparezca en los primeros cinco años de la enfermedad o que uno no encuentre en un paciente otras complicaciones microvasculares que lo típico que uno va a buscar para que sea concordante es la retinopatía todo esto tiene como sus salvedades porque la diabetes tiene otras formas de presentación un poco más inusuales y que de hecho cumplen estas banderas rojas por así llamarlas hay algunos fenotipos que afectan la radicloplexopatía o amiotrofia de diabetes que es característicamente proximal doloroso de relativamente rápida aparición pero pues no son las entidades usuales finalmente lo otro que puedes ayudar es como tal en la electromiografía en la diabetes si bien uno puede ver algunos hallazgos discretos de desnil que potencialmente pudiesen sugerir desnilización como las conducciones las velocidades de conducción algo reducidas en general no se van a cumplir como tal los criterios de desnilización pura y eso puede sugerir otras condiciones como una neuropatía desnilizante crónica u otras eso sería muchísimas gracias doctor bueno entonces digamos que ya pasando teniendo en cuenta esta de patrón miopático y la sospecha de la miopatía en la paciente los doctores Jackson y Barron nos proponen enfocar la miopatía en seis preguntas cierto y lo primero es preguntarse si los pacientes tienen unos síntomas positivos o negativos dentro de los negativos la paciente presentaba específicamente atrofia muscular y debilidad y dentro de los positivos presentaba mialgias las mialgias pueden ser entonces como habíamos mencionado previamente un síntoma muy orientador en estas sospechas de miopatías principalmente porque podremos descartar una gran cantidad de diferenciales cierto entonces no tenemos evidencia de miopatías por toxinas o por drogas no teníamos eosinofilia no teníamos evidencia de enfermedad tiroidea ni otras enfermedades endocrinas tampoco teníamos evidencia de hipertrofia o de pseudo hipertrofia ni facies que sugirieran una miopatía o una distrofia congénita ni tampoco evidencia de un proceso infeccioso que pudiera estar generándonos una miopatía dolorosa por lo cual esto principalmente nos apunta hacia las miopatías inflamatorias y entonces nos preguntaremos cuál es la evolución en el tiempo las distrofias suelen cursar con una evolución lenta y crónica con una progresión pues lenta en el tiempo y las congénitas suelen ser bastante relativamente estables en el tiempo mientras que las miocitis sí suelen tener una instauración aguda y subaguda con una progresión relativamente rápida preguntaremos entonces por historia familiar ya sea principalmente pues por enfermedades congénitas pero pues también por ejemplo enfermedades autoinmunes en la familia y si tenemos algunos factores precipitantes esto pues también nos apunta principalmente a distrofias enfermedades metabólicas enfermedades congénitas en cuanto a síntomas sistémicos esta también es muy importante por ejemplo en cuanto a la falla ventilatoria si bien muchas de las miopatías van a terminar en un estado final con una falla ventilatoria y algunas que lo hacen de manera más temprana que otras entonces pues siempre es importante preguntar al paciente y evaluar si el paciente tiene o no signos de inminencia de falla ventilatoria el conteo sin parar del 1 hasta idealmente el 50 el sostén cefálico entre otras evidenciar entonces si el paciente tiene por ejemplo megalias que sugieran enfermedades de depósito como por ejemplo pompe si tienen fases dismórficas que sugieran alguna otra miopatía si tiene brote cutáneo el cual nos va a ayudar mucho sobre todo con las miocitis o las miopatías inflamatorias y si tenemos síntomas sistémicos difusos como nos explicaba el doctor depósitos de amiloide o sarcoidosis nos podrán generar entonces manifestaciones con afectación muscular finalmente después de habernos hecho estas preguntas pasamos a la que es en definitiva más orientadora y es cuál es la distribución estos autores nos proponen 10 patrones de debilidad y los que más se asociarían como a la presentación de la paciente es una debilidad en las cinturas escapular y pélvica sin embargo este patrón es muy poco específico y se puede presentar en casi que la mayoría de las miopatías otra posibilidad es de pronto este patrón con compromiso proximal en las piernas y distal en los brazos que es sugestiva o de distrofia miotónica la cual suele asociarse de su hipertrofia o de hipertrofia lo cual no tenía la paciente o de miocitis por cuerpos de inclusión y entonces nos preguntamos si esta miopatía inflamatoria podría ser la causa de la debilidad de la paciente y tenemos en cuenta que las miopatías inflamatorias son enfermedades sistémicas autoinmunes que comprometen tanto por ejemplo enfermedad pulmonar intersticial vasculopatías con fenómeno de reino puede generar miocarditis disfagia y en piel manifestaciones importantes como rash o manos de mecánico cosas que la paciente no presentaba sin embargo si tiene una afectación importante del sistema músculo esquelético con debilidad muscular y artritis vemos como los diferentes síntomas y afectaciones de órgano blanco se asocian a unos determinados perfiles de autoanticuerpos que podríamos evaluar con un panel de miopatías entonces dentro de las miopatías inflamatorias digamos que podemos ir descartando posibles causas la dermatomiocitis suele causar con hallazgos cutáneos y puede aunque en algunas ocasiones tiene enzimas musculares normales es muy frecuente que tenga una elevación de las enzimas musculares aunque pues pueden estar como les menciono normales la polimiocitis también suele presentarse entonces con bueno de paso es un diagnóstico raro y cada vez menos frecuente con elevación de las enzimas musculares y si hablamos de una miocitis autoinmune necrotizante en definitiva vamos a tener una elevación significativa de las enzimas musculares todo esto pues no se presentaba y en la miocitis por cuerpos de inclusión puede tener también unas enzimas musculares normales o levemente elevadas y como les mencionaba el patrón va a a tener una atrofia importante de los cuádriceps situación que si se evidenciaba en la paciente y llamativamente también suele incursar con una atrofia de los antebrazos lo cual pues no lo presentaba ni tampoco la disfagia este esta enfermedad suele asociarse a los anti-CN1A que también se ha visto que están asociados a malignidad en cuanto a la miopatía inflamatoria entonces nos proponen esta aproximación ya tenemos una evidencia de una debilidad proximal tenemos unas enzimas musculares normales con un patrón miopático una de las opciones es realizar una resonancia para evaluar cuáles son los músculos más afectados pero la electromiografía también nos podría sugerir cuál es el patrón de afectación si todo esto fuera normal entonces descartaríamos con tranquilidad una miopatía inflamatoria pero si tenemos alguna normalidad en estas entonces buscaremos algunos signos o síntomas que nos puedan orientar hacia un diagnóstico específico si tenemos algo que nos oriente entonces solicitaremos un panel de miopatías y si todo esto es negativo entonces de todas formas solicitaríamos el panel de miopatías y dependiendo de si el resultado es positivo y la clínica nos orienta hacia algún diagnóstico pues no necesitaremos biopsia muscular pero si no tenemos de dónde en últimas agarrarnos podríamos recurrir a la biopsia del músculo en nuestro caso digamos que si bien es más frecuente la disponibilidad de el panel de miopatías esto se iba a demorar mucho entonces se decidió hacer de manera simultánea el panel de miopatías y la biopsia de músculo durante la evolución la paciente refirió también un ojo seco que fue evidenciado objetivamente por oftalmología con un Schirmer positivo y una tensión puntada que evidenciaba una afectación del epitelio corneal por lo cual se solicitó unos ENAS se inició por la gran carga sintomática de la paciente las mialgias y las artralgias premisorona 20 miligramos y bueno entonces la sospecha era entonces un posible síndrome de Jogre recordemos que el síndrome de Jogre es un enfermedad autoinmune que puede afectar también toda la economía corporal su principal presentación es inflamación de las glándulas y articular un 22 y 38% pero esta no es la única manifestación también puede incursar con síntomas constitucionales como pérdida de peso miocitis debilidad muscular y dolor muscular y neuropatías periféricas que pueden ir desde una polineuropatía simétrica hasta una mononuritis múltiple entonces podría encuadrarse como una posible causa de la sintomatología de la paciente y recordemos que los criterios clasificatorios del 2016 de la ACR eular requieren una suma de al menos cuatro puntos con evidencia histopatológica de afectación de las glándulas salivares presencia de antirro evidencia de resequedad ocular o de una disminución del flujo salival en este caso los EIMAS resultaron negativas y para completar los criterios clasificatorios se solicitó entonces una biopsia de glándula salival menor la paciente había mejorado de su sintomatología por lo cual se empezó a titular y a disminuir el glucocorticoide y de todas formas se consideró por parte del grupo tratante que teniendo en cuenta esta BSG persistentemente elevada una debilidad de predominio proximal descartar una posible vasculitis de células una vasculitis de vasos grandes y de todas formas el PET-City nos ayudaría también a descartar algún tipo de neoplasia o malignidad porque hasta el momento no habíamos podido explicar esta leucopenia y linfopenia la paciente siguió mejorando con la prednisolona por lo cual posteriormente se suspendió el tratamiento y el PET-City evidenció entonces unas pequeñas adenopatías en ambos cilios pulmonares en la región axilar derecha con refuerzo metabólico de probable origen reactivo con llamativamente dos focos hipermetabólicos localizados en la cara posterior del muslo derecho a nivel intermuscular sin representación morfológica que eran principalmente pues inespecíficos y unos nódulos tiroideos con refuerzo metabólico parcialmente calcificados a esto ya se había evidenciado de manera ambulatoria en la ecografía era un T-RATS-3 que no se consideró como tal como la causa de toda la sintomatología de la paciente y esta aproximación pues se había dejado para realizar de una manera ambulatoria entonces debido a la mejoría sintomática de la paciente se decidió dar un egreso por ahora sin glucocorticoides esperando a un control con el resultado de las biopsias cuando volvió un mes después ya en noviembre trajo una biopsia de glándula de la saliva menor que evidenciaba simplemente una inflamación crónica en específica un panel de miopatías que evidenciaba llamativamente con unos enas negativos un antirroa 52 positivo a bajos títulos y en la biopsia muscular es muy interesante esto tenía un infiltrado inflamatorio mononuclear que alteraba la arquitectura de los vasos de mediano calibre con destrucción del componente muscular de la pared esto fue entonces compatible con vasculitis de arterias de mediano calibre que generaba unos cambios miopáticos secundarios y además una atrofia muscular neurogénica se considera entonces el diagnóstico de poliarteritis nodosa se remitió a hospitalización para inicio de cicloposfamida 500 miligramos y la paciente pues lo recibió lo toleró sin problemas y egresó con prednisolona 15 miligramos al día entonces posteriormente asistió un control un mes después refiriendo nuevamente recurrencia de artritis miálgica y debilidad proximal por lo cual se inició metilprednisolona en pulsos de 250 miligramos durante día por tres días y prednisolona 0.5 miligramos kilogramos día 30 miligramos cuando llegó en ese momento persistía con leucopenia a expensas de linfopenia y se consideró por parte de reumatología una posibilidad de un déficit de adenosina de amenaza 2 como causa de la PAN presentada en la paciente por lo cual se llamó a genética quienes consideraron que si bien la enfermedad era más de predominio en la juventud o en la niñez podía haber unas penetrancias incompletas y unas presentaciones un poco más tardías por lo cual llevaron a un exoma dirigido se llamó de todas formas a hematología quien evaluando las imágenes el PET-CT evaluando personalmente el extendido de sangre periférica y la ausencia de evidencias de displasia medular consideró que no era y un electroforesite de proteína normal consideró que no tenía una alteración que sugiriera una clonalidad y consideró que no requería un estudio de médula ósea entonces se definió simplemente dar nuevamente un ciclo de ciclofosfamida de 500 miligramos y prendió en una 10 miligramos día con posterior egreso entonces quisiéramos preguntarle al servicio de reumatología doctor Andrés Ramírez cuál es a la luz del diagnóstico de la paciente cómo interpretar los anticuerpos encontrados qué papel tendría el PET-CT en el estudio de una PAN y si existe alguna relación entre las citopenias de la paciente y este tipo de vasculitis Muy buenos días para todos entonces digamos para iniciar con la primera pregunta para poder entender y responder esta como salen los hallazgos sobre todo de los anti-RO52 pues hay que entender que estos anticuerpos principalmente pues están dirigidos a una proteína en este caso la que se evidenció fue RO52 pero resulta que no solo tenemos el RO52 nosotros también podemos tener un RO60 que es muy importante también tenerlo en cuenta entonces en primera instancia el RO52 y el RO60 son proteínas que tienen diferente peso molecular de ahí entonces la asignación del número 52 por 52 kilo alto y de 60 de 60 kilo alto en segunda instancia estas proteínas están en diferente localización celular el RO60 se encuentra en el núcleo y el RO52 lo vamos a encontrar en el croplasma de ahí entonces si esta pudiese ser una explicación del por qué esta paciente tuvo inicialmente esa detección de dos patrones de los ANA que era un homogéneo y el otro citoplasmático subiendo posiblemente esta parte de la localización de los RO en tercero pues tienen diferentes funciones el RO60 generalmente se une a ARN pequeños no codificantes a la ADN de cadena simple y también se unen a aquellos ARN ribosómicos que están mal plegados y ayuda pues como a esa degradación defectuosa y por el otro lado el RO52 funciona como una uicicin ligasa en la cual pues uicicina varias proteínas que estén mal plegadas y ayuda pues como a su destrucción y cuarto estas proteínas pues estos anticortos que también van dirigidos contra estas proteínas en las enfermedades ya reumatológicas las vamos a encontrar en diferente prevalencia entonces digamos que de todas las enfermedades reumatológicas hay dos especialmente que orientan mucho y es que en las miopatías inflamatorias cuando se evaluaban en los estudios se encontró que el anti-RO52 lo encontramos mucho más presente hasta en un 35% versus el RO60 que solo estaba entre uno algunos incluso no lo encontraban pues en estos pacientes con miopatías inflamatorias y en la esclerosis sistémica el anti-RO52 también se encontraba un poco más frecuente en un 19-20% versus el anti-RO60 que lo encontramos más o menos en un 5-6% pero no solo eso aún hay algo más interesante aún y es que el hecho de tener uno un anti-RO52 también está asociado a la expresión clínica y pronóstico de las enfermedades entonces cuando se han evaluado estos estudios se encuentra que la presencia de anti-RO52 con mayor gravedad de la enfermedad con mayor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial o incluso también en la enfermedad mixta del tejido conectivo y aún más en ese subgrupo de pacientes que tienen neopatías inflamatorias y que tienen también anti-RO1 evaluaron que hasta un 40% de estos pacientes tenían anti-RO52 positivos y que este subgrupo de pacientes cuando también tenía esta positividad al anti-RO eran pacientes que tenían mayor compromiso muscular y mayor compromiso articular entonces de entrada hay que digamos que para entender lo anterior uno pudiese como más o menos orientarse por estas dos digamos formas de proteína o anticuerpos y una explicación plausible del porqué inicialmente pues informó unos ENA negativos y ya en el panel de neopatía pues informó un RO52 que en teoría tendría que haberlo detectado pues los ENA pueden ser dos problemas uno posiblemente puede haber un problema de concentración muy posiblemente la cantidad o la concentración del antígeno en la muestra no fue lo suficientemente alta como para que la técnica lo detectara o dos fue un problema de la prueba pues no siempre el antirro pues se detecta en el ELISA posiblemente pueden haber problemas técnicos de la prueba pero si realmente se hizo bien y se tiene la cantidad pues como de antígenos anticuerpos suficientes se debería haber detectado pero hay que tener en cuenta que incluso durante la preparación de todas esas células el antirro pues va perdiendo como esa perdón el ro va perdiendo esa inmunoreactividad y se ha visto que la mayoría de los laboratorios pues usan pruebas comerciales que identifican solo antirro en general y no por separado entonces ya vienen saliendo algunos estudios que nos recomiendan que posiblemente el identificar antirro 52 y ro 60 nos ayuda pues como a darnos información en el espectro clínico en la parte pronóstica y concluyendo pues como que uno más o menos tiende a tener la idea de que posiblemente al hablar de antirro 52 parece que puede ser peor tenerlo que a tener un antirro 60 que pareciera ser entre comillas un poquito más benigno es en cuanto a la primera pregunta y en la segunda pregunta ¿qué papel tiene el PET y tiene el estudio de la poliarteris inodosa? realmente hay poca experiencia con respecto a eso ya más o menos en los últimos 5 o 4 años se han venido surgiendo algunos reportes de carros en donde se ha visto que en estos pacientes hay un aumento marcado pues en el metabolismo de los medianos vasos pero adicionalmente hay algo muy interesante y es que están mostrando aumento del metabolismo del músculo y del tejido celular tricotáneo cuando uno hace la búsqueda hay un estudio reciente publicado en el 2022 donde evaluaron 10 pacientes de un poliarteritis inodosa confirmada ya sea clínica histológicamente a los que se le hicieron un PET-CT y ellos de forma interesante detectaron dos patrones como vemos en la diapositiva el patrón de la izquierda un patrón lineal y el patrón de la mitad se lo mencionaban como un patrón focal llamativamente de todos los pacientes el más frecuente fue el patrón lineal y fue en donde se encontró un mayor aumento en el metabolismo pues de músculos especialmente en el tejido conjuntivo en el perinicio en el exinicio pero también muy interesante es que se encontró en zonas intermusculares entonces recordemos que en esas zonas intermusculares pues también en esas operaciones van a estar las arterias de mediano calibre y también en el tejido celular subcutáneo acá en este estudio de 10 pacientes lo mencionan como un patrón lineal pero hay otros reportes de casos en donde curiosamente también es muy muy similar este hallazgo y lo han llamado como el hallazgo de granja de hormigas como lo vemos ahí representado en la parte izquierda y en este estudio de 10 pacientes en esa parte de patrón focal ellos se atreven a llamarlo como un leopardo por esas características de aumento del metabolismo focal que se presenta en este pesquipi pero no solamente fueron hallazgos en la parte muscular sino que también se encontró que habían hallazgos en médula ósea en el vaso en dándidos en la parte articular y en la parte de la derecha que fue otro estudio de reporte de casos donde vieron cómo se ve muy bien delimitado el aumento del metabolismo de la arteria poplitea entonces digamos que va tomando poco a poco un poquito de fuerza el uso del pesquipi en esta entidad si quieres Javi y acá pues ya se ha tenido algo de experiencia en el servicio esto es una imagen aportada pues por el doctor Carlos Horacio profesor pues del servicio de reumatología acá en la universidad en donde muy interesante es que vemos que en la imagen de la izquierda hay un aumento del metabolismo en la parte testicular que si recordamos la poliarteritis nodosa también es una de las manifestaciones de la parte de la orquífisis y se compromiso en esta localización pero además vemos también aumentos del metabolismo de la médula ósea del vaso que también fueron detectados en el estudio de 10 pacientes pero que realmente son hallazgos inespecíficos y lo que me están hablando más es del proceso inflamatorio sistémico per se y al lado de la derecha pues vemos cómo hay un aumento del metabolismo de la arteria clínica que se ve muy bien representado a la derecha en la imagen superior entonces realmente como les decía es poca experiencia pero ya se están habiendo algunas ayudas en esta parte pero uno consideraría que en este momento al evaluar el perfil el papel el papel que tiene es uno realmente en esos casos difíciles de abordaje diagnóstico pues como incluso fue en este caso de la paciente entonces nos ayudaría uno para sumarle puntos a esa sospecha diagnóstica y dos incluso para ayudarnos a escoger esa zona de biopsia si previamente pues no había tenido una resonancia nuclear de piernas que nos hubiese orientado para la misma en cuanto a la tercera pregunta si existe o no relación entre citopenias este tipo de vasculitis pues realmente cuando uno revisa las series incluso las series más grandes no es usual encontrar esta citopenia la única citopenia que pronto se ha mencionado y que hay que tener en cuenta es que estos pacientes van a tener una anemia pero es una anemia usualmente leve de 10, 11 miligramos por decilitro precisamente una anemia normocítica normocrómica y que es expresión de esa anemia de inflamación que presentan estos pacientes pero cuando uno revisa todas esas series el 80, 70% presentan es leucocitosis presentan es trombocitosis que precisamente es consistente con ese proceso inflamatorio sistémico que se está generando en la vasculitis como tal si bien pues uno pues en medicina siempre va a encontrar reportes de casos y hay reportes de casos de algunas citopenias con foliarteritinosas pero son reportes de casos muy contados de los que se han mencionado hay uno que mencionan que es una paciente con pan y pancitopenia pero que cuando uno evalúa en el tiempo a los dos años el paciente si bien tenía la pan pero desarrolló luego un síndrome de activación de macrófago y de otros donde mencionan más que tenían la pan pero asociada a eso debajo de base había una leucemia principalmente con leucemia de células peludas o había leucemia mielomonocítica crónica entonces realmente digamos que siempre que uno encuentre un paciente con una poliarteritis nodosa y una citopenia siempre siempre nos obliga a pensar en dos cosas uno que la situación o sea que hay una situación asociada que es diferente a parte de la pan y me está generando esa citopenia entonces me están buscando otras causas por ahí que me las estén generando o dos es una complicación de la poliarteritis nodosa pues como ya lo vimos es muy raro hay reportes solo de casos de que hagan un síndrome de activación de macrófago o es una complicación ya sea porque es una pan paraneoplástica o es una pan que está asociada a alguna infección como los hepatotropos e incluso el VIH que percibe VIH genera importantes citopenias o ya ir pensando en esa poliarteritis nodosa monogénica que se ha documentado que también se relaciona con citopenias entonces cuando hablamos en esta última parte que incluso fue dentro de la abordaje diagnóstico se despejó por parte de genética en esa pan monogénica pues lo que se conoce como el déficit de adenosil de aminasa dos cuando uno va y evalúa principalmente se presenta más en población pediátrica pero si bien han habido casos en población adulta uno evalúa los estudios que comparan estas dos poblaciones y se ha visto que incluso aquellos que tienen o debutan con una pan pues con este fenotipo con esta enfermedad de déficit de adenosil de aminasa dos tienen menos citopenias que en los niños entonces en esta pasión que adulta pues es menos probable explicar la citopenia por este lado entonces no es lo usual como para pensarlo pero muy interesante es que hay un grupo turco que ha propuesto que un recuento plaquetal incluso ligeramente bajo o que no es como concordante con ese proceso inflamatorio que yo esperaría tener una trompocitosis importante pues le sugieren no como que prender las alarmas que puede haber de base algo más incluso como un déficit de adenosil de aminasa pero realmente la diferencia pues no solamente es con la citopenia pues solamente tengo que tener que sea en inicia de edad pediátrica que tenga eventos cerebrovasculares lacunares múltiples profundos núcleo basales que tengan libero reticulares hepato espleno hacen más hipogama globulinemia y es interesante es que son pocos síntomas musculares entonces en el paciente pues vemos que realmente uno de los principales síntomas eran sus músculos entonces la citopenia presentada en este paciente no debería ser en primera instancia explicada per se por la poliartritis nodosa como tal entonces uno debería ser siempre el esfuerzo de identificar otras posibles causas muchas gracias muchísimas gracias doctor Andrés y aprovechando el tiempo quisiéramos una participación pequeño comentario por parte del doctor también Carlos Horacio Muñoz buenos días pues tenemos poco tiempo pero unos comentarios como puntuales siempre que nos enfrenta y vamos como de la generalidad como a la particularidad a un paciente con un síndrome constitucional con múltiples manifestaciones con compromiso de múltiples órganos en una persona que está inflamada de forma persistente las vasculitis sistémica siempre deben estar dentro del diagnóstico diferencial por supuesto que existen muchas posibilidades pero nunca se deben olvidar las vasculitis sistémicas y especialmente es muy interesante la parte de las mialgias que es una manifestación que aunque es inespecífica en un contexto clínico adecuado si usted contempla dentro de sus posibilidades que un paciente tiene una vasculitis sistémica y el paciente tiene mialgias y especialmente si esas mialgias predominan en los miembros inferiores y especialmente en las piernas hay dos vasculitis que usted nunca debe olvidar una la poliarteritis nodosa que digamos que es una de las grandes sospechas en este paciente y dos las vasculitis ánaca y recuerden que esos pacientes hacen mialgias porque tienen miocitis isquémica y hay un proceso inflamatorio muscular secundario a la isquemia por la vasculitis que usualmente tiene enzimas musculares normales en un bajo pequeño de un porcentaje de pacientes digamos que tiene una discreta elevación pero usualmente son niveles enzimáticos normales como pasaba en este paciente para reforzar lo que estaba diciendo Andrés de las citopenias en esta paciente es supremamente importante realizar un seguimiento muy juicioso por la probabilidad de que exista una condición asociada de alguna manera fisiopatológicamente hasta vasculitis de mediano vaso o una condición que no tenga sucesión y que explique esas citopenias pues se intentó digamos que de forma interesante realizar el esfuerzo diagnóstico pensando en un síndrome de Jogren todavía quedan algunos datos que a uno le quedan dudas pero pues no puede uno decir en este momento con seguridad que ella tenga un síndrome de Jogren pero al menos evidencia clara de autoinmunidad circulante autoinmunidad dirigida contra algunos grupos celulares si fue demostrada aunque es muy difícil insisto decir que tiene un es Jogren y el tipo de compromiso vascular que tiene la paciente definitivamente no es lo que uno usualmente ve en el Jogren donde uno ve más unas vasculitis de pequeños vasos que están o no mediadas por una crioglobulinemia en este sentido el PET no hay que confundir finalmente como para terminar lo del signo del leopardo con el signo del hombre tigre que son dos manifestaciones en PET en músculos de dos enfermedades reumatológicas diferentes entonces en el leopardo que como mostrández se ha descrito en una pan sistémica o en una pan de miembros inferiores o en lo que se llama una vasculitis de medianos vasos limitada miembros inferiores que se comporta clínicamente muy parecido a una pan y el hombre tigre que tiene unas bandas parecidas a las manchas del tigre pues de aumento del metabolismo muscular pero que es de la sarcoidosis entonces no confundir eso pero es muy importante en esta paciente hacer un seguimiento juicioso estar muy pendiente de esas hitopenias que no vaya a parecer nada más por lo raro de la disminución de la serie blanca en pan Muchísimas gracias doctor entonces ya dos mensajes finales antes de terminar simplemente recordar que entonces como habíamos venido mencionando siempre debemos considerar una posibilidad de una causa secundaria de la pan en esta revisión sistemática del 93 se buscó pacientes con vasculitis y cáncer y se evidenció que los pacientes con una pan paraneoplásica principalmente cursaban con leucemia de células peludas y llamativamente tenían una mayor frecuencia de aneurismas periféricos como vemos aquí en estas arterias y adicionalmente en cuanto a la presentación del déficit de adenosina de amenazados si bien es predominante como decía el doctor Andrés en los pacientes pediátricos podría cursar con algunas manifestaciones y debut de la enfermedad en pacientes de hasta 59 años que fue el reporte de casos de mayor edad que encontré y se podría asociar también a algunas manifestaciones hematológicas incluyendo linfopenia aplasia pura de células rojas e hipogamaglobulinemia sin embargo pues como decía el doctor Andrés esto es más frecuente en los pacientes pediátricos finalmente para concluir siempre el abordaje sistemático de los pacientes va a facilitar y la mayoría de las veces va a posibilitar el ejercicio diagnóstico y terapéutico la poliartritis nodosa es una enfermedad de difícil diagnóstico y que cada vez se diagnostica menos frecuentemente con que tiene un diagnóstico difícil y que requiere descartar gran cantidad de diferenciales en esta paciente todavía estamos esperando algunos pequeños detalles para terminar de explicar algunas manifestaciones y se debería considerar entonces la posibilidad de una causa secundaria sobre todo en las poliartritis nodosas con presentaciones atípicas como bien lo mencionaba el doctor Muñoz y si bien la edad del déficit de adenosina de amenaza puede ser en la infancia pues cada vez se reportan más casos en adultos esta fue una enfermedad que se empezó a describir apenas en el 2014 por lo que todavía es algo que está por ver el exoma de la paciente todavía está pendiente entonces espero próximamente poder actualizarles al respecto muchísimas gracias gracias